Todo listo y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cabla y un lote muy compacto viene destacando por dentro Villarosa a cabeza y legado a un cuerpo corre Galán a cuerpo y medio queda por dentro Teriyaki faltan mil para la meta Villarosa por dentro y legado por fuera vienen cabeza a cabeza en el tercer lugar a dos cuerpos y medio queda Teriyaki a tres cuerpos Galán faltan 800 para la meta siguen peleando por fuera y legado por dentro a cabeza Villarosa en el tercer lugar por fuera Galán a dos cuerpos y a dos cuerpos y medio por dentro Teriyaki faltan 600 se va a la punta y legado con González Junior segunda queda Villarosa con Luis Jurado luego está Galán con Ronald González y Teriyaki con José Montesa cierra el grupo van a girar la última curva el legado adelante dos cuerpos de ventaja en el segundo lugar Villarosa en el tercer puesto por dentro Galán luego Teriyaki faltan 300 para la meta el legado adelante avanza por fuera Villarosa dos cuerpos por dentro Galán luego Teriyaki son los últimos 200 el legado se defiende Villarosa por fuera a medio cuerpo y ya dominando faltan 100 dominó Villarosa a medio cuerpo el legado Villarosa adelante segundo legado gana Villarosa el segundo lugar para el legado luego Galán último Teriyaki y así llegaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!